Vive tu vida, no viva la ajena Vive tu vida, no viva la ajena A los mochicheros le vamos a cortar la lengua A los mochicheros le vamos a cortar la lengua A todito junto A más piqui y la más de la patria No viva la ajena Vive tu vida, no viva la ajena A los mochicheros le vamos a cortar la lengua A los mochicheros le vamos a cortar la lengua Yo no entiendo como hay gente que son tan mochicheros Te llevan la vida tuya y hay que ponerle los frenos Nada más viven criticando sin saber en que tu estas Mi hermano viva su vida y deje ese de criticar Vive tu vida, no viva la ajena Vive tu vida, no viva la mía A los mochicheros le vamos a cortar la lengua A los mochicheros le vamos a cortar la lengua A los mochicheros le vamos a cortar la lengua El ligerito, ese sí es duro El empresario, que no pega a uno El periodista, que difama Hay que sorprenderle ese programa Viva tu vida, no viva la jena, vive tu vida, no viva la jena, a los bochitos